El año, guía turístico aquí del Parque Tairona, nos encontramos en Cabo San Juan. Cabo San Juan del Guía. Del Guía, estamos haciendo aquí un recorrido, diario de informado. Bueno, vamos a hablar de la temporada. ¿Cómo ha sido esta temporada aquí en el Parque Tairona? Especialmente para ustedes, para los guías turísticos. La ciudad de Santa Marta, gracias a Dios, ha cumplido las exigencias de los turistas a nivel nacional e internacional que han llegado. Bueno, el Parque Nacional Tairona tiene un sistema de preventas muy bueno, por un lado, y las personas que no vienen con antelación de preventas, ha habido un sinnúmero de inconvenientes en el ingreso al Parque Tairona. Bueno, ese tema ya lo hemos tratado, lo hemos manejado. Hay una preventa, las personas que no saben, vienen, se encuentran en la puerta que no, que no tienen entrada porque todo está vendido. Bueno, vamos a hablar del paquete turístico. ¿Qué le cuesta a un turista nacional arribar aquí al Parque Tairona? Primero, llegar al parque. Bueno, hay dos maneras de llegar al Parque Tairona. La primera, con una agencia de viajes y de turismo, que le vende transporte, ingreso al Parque Tairona, seguro de viajeros, guía permanente, acompañante, y más que todo, la orientación, información y la guianza dentro del Parque Tairona. Bueno, ya estamos en el Parque Tairona, entonces el turista escoge, ustedes presentan un paquete, están las diferentes playas, la piscinita, la piscina, Cabo San Juan, hamacas, caballos. ¿Qué vale entonces el paquete, ese servicio individualmente, las carpas, las cuestiones? Bueno, el sistema de los caballos, la empresa Aviatur maneja esa concesión con los señores arrieros. Hay personas que no toman el servicio afuera porque piensan que la caminata no es exigente, pero ya cuando están haciendo el retorno, están algo agotados y toman el servicio del caballo para salir. Hablamos del precio, hablamos del precio. El precio completo del caballo vale 40 mil pesos, si lo hacen en dos partidas, del Cabo San Juan hasta Arrecife le vale 20 mil pesos, y de Arrecife hasta el parqueadero, donde están los caballos, vale 20 mil pesos. Bueno, hablemos del dicho carpas. Las carpas aquí dependen de la temporada, pueden tener un valor de 20 mil pesos las carpas, las hamacas igual, hay hamacas 25 que ya van a dormir en la parte de arriba en el cabo, y hay camas que también se utilizan acá para algunas personas que tienen problemas de columna o de espalda. Pues no hablemos del servicio de alimentación, de comida. La alimentación aquí es variada, de acuerdo al precio. Hay platos económicos de 15 mil pesos en adelante. Pues es un plato típico, que la gente viene aquí a comer pescado. ¿Cuál es el pescado que más piden los extranjeros? Eh, la mayoría de las personas que vienen aquí extranjera le gusta comer mucho el palgo rojo, le gusta comer el palgo rojo y mojarlas, cierras, cosas así. Bueno, usted como...